Señor, Tú eres mi luz y mi salvación Señor, Tú eres mi luz y mi salvación Señor, Tú eres la fuerza de mi pobre corazón Yo confiaré eternamente en Ti Y en Tus brazos descansaré Te alabaré Señor, te exaltaré oh Dios Mi canción lanzaré y en Ti esperaré Te alabaré Señor, te exaltaré oh Dios Mi canción lanzaré y en Ti esperaré Señor, Tú eres mi luz y mi salvación Señor, Tú eres la fuerza de mi pobre corazón Yo confiaré eternamente en Ti Y en Tus brazos descansaré Te alabaré Señor, te exaltaré oh Dios Mi canción lanzaré y en Ti esperaré Te alabaré Señor, te exaltaré oh Dios Mi canción lanzaré oh Dios Mi canción lanzaré y en Ti esperaré Te alabaré Señor, te exaltaré oh Dios Mi canción lanzaré y en Ti esperaré Te alabaré Señor, te exaltaré oh Dios Me alabaré Señor, te exaltaré oh Dios Te alabaré Señor, te exaltaré oh Dios Pazamos en Amor Te alabaré Señor, te exaltaré en Ti Esperamos en Ti Señor, te exaltaré en Ti Mansamos nuestro cántico discussing Dios Oh Dios Dios y amor Dios y amor Dios y amor